¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Cocorí! ¡Hola, Bingo! ¡Hola, Ali! ¡Hola, amigo Bingo! ¿Qué tal, Cocorí? ¿Qué tal, Bingo? ¿No es un hermoso día? Sí, seguro que sí. ¡Mira! ¡Los Nakanakas! ¡Oh! Me pregunto, ¿qué sucede con ellos? Muy buena pregunta. Parecían mucho más Nakanakas que lo habitual. Hmm. Será mejor averiguar. Hasta pronto, Cocorí. ¡Oigan, Nakanakas! ¡Esperen! Aquí está el auto de los Nakanakas. Pero, ¿dónde están ellos? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es!